Esta canción va dedicada de Luis Carabalí para su padre Israel Carabalí y su hijo Giuseppe Carabalí Que cante con sentimiento el internacional Donde tú quiera que estés, por donde quiera que vayas Mis pasas te guiarán, mi bendición llevarás Donde tú quiera que estés, por donde quiera que vayas Mi bendición llevarás, mis pasas te guiarán Tú la alegría del hogar, tu amor tan puro Con tu sonrisa me brindas felicidad Niño de mi alma, por ti hasta la imposible Llegaré, siempre por siempre tus pasos yo guiaré Tú la alegría del hogar, tu amor tan puro Con tu sonrisa me brindas felicidad Niño de mi alma, por ti hasta la imposible Llegaré, siempre por siempre tus pasos yo guiaré Goza, goza, Alexander Mendes, que Luisito te quiere mucho Donde tú quiera que estés, por donde quiera que vayas Mis pasas te guiarán, mi bendición llevarás Donde tú quiera que estés, por donde quiera que vayas Mi bendición llevarás, mis pasas te guiarán Con sentimiento, estive en el internacional Con la alegría del hogar, tu amor tan puro Con tu sonrisa me brindas felicidad Niño de mi alma por ti hasta lo imposible Y veré siempre por siempre tus pasos yo guiaré Tú la alegría del hogar y tu amor tan puro Con tu sonrisa me brindas felicidad Niño de mi alma por ti hasta lo imposible Siempre por siempre tus pasos yo guiaré Tú la alegría del hogar y tu amor tan puro Con tu sonrisa me brindas felicidad Y yo de mi alma por ti a todo el posible Siempre por siempre tus pasos yo guiaré Siempre por siempre tus pasos yo guiaré Siempre por siempre tus pasos yo guiaré Siempre por siempre tus pasos yo guiaré